¡Ah, diantrísimo! ¡Está durísimo el calor! ¡Ya no lo soporto! ¡Ya me bañé el sacashí como 20 veces, diantre! Extraño un chingo el frío, con este clima caliente No tardo y me rostizo, ya se me peló la frente Porque el calor en Tabasco, la neta si se siente bien gacho Intento todo pa' refrescarme, a cada rato quiero bañarme El agua ya ni sale en la llave ¡Me suda el sacashí! ¡Saca la alberca pues tía! Ven, 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 ven Vente pa' Tabasco que acá si te vas a arde en Tabasco Ven, 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 ven Vente pa' Tabasco que acá te vas a coser en Tabasco Y un saludo pa' todos aquellos que se burlan de nosotros cuando hace frío Véngase pa' acá, diantre, a ver si es cierto que vas a aguantar el calor ¡Ve! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós!